Fue un año movido, lógicamente todo lo que tenga que ver con años electorales significa transitar caminos que a veces no son los que uno desearía transitar en el trabajo. ¿Cuál sería su balance de la gestión? Yo, positiva, es decir, positiva ¿por qué? Porque uno cuando hace balances también tiene que... No es que se hayan cumplido todas las expectativas que uno tiene y que las confianzas generadas por la gente cuando uno lo vota están todas cumplidas sino que en esta contextualización de país, de complejidades económicas y de fuerzas políticas que generan realidades diferentes uno tiene que generar lo posible. Y creo que dentro de lo posible yo he tenido muy claro y he intentado mantener el criterio de donde hay un beneficio para esta ciudad estar, tratar de buscar y gestionar recursos en todos los niveles, sea quien sea la postura política que sustentaba ese criterio y por eso lo veo positivo. Lógicamente tengo muchas más ambiciones que las que pude realizar sobre todo hay dos o tres cosas que tienen que ver con infraestructuras que hacen falta mejorar llámese agua, pluviales y cloaca en forma estructural en la ciudad el tema del trabajo que es lo más demandado y el tema de las adicciones que son flagelos de muy alta dificultad de tratar entonces, según de qué lado me posicione estoy satisfecho o también tengo la capacidad de criticar y saber que falta recorrer algún camino ¿ Brook? ¿Qué Вторas Testamento? ¿Estás llamar? ¿Quéleep? ¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué Razaje? ¿Qué? ¿K «V Zimmer» ¿Quién ¿Quién